Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Me consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mis mares No puedo ahora estarme quieto y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Solo por instinto sabiendo amarte Solo y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mis mares No puedo ahora estar cansado de esperarte No, mi vida no No aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya No sueño ya Tengo miedo Ayúdame Mi vida no Te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Esto es la firmeza norteña Busco en la noche en cada estrella Tu reflejo Más todo esto Más todo esto No me basta Ahora crezco Más todo esto No, mi vida no No aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya No sueño ya Tengo miedo Ayúdame Mi vida no Te creo amor Que me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío No puedo dividirme ya entre tú y mis mares No puedo ahora estarme quieto y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mis mares